Hola, oye, me fue bien en la depilada, solo que me habías hecho que atendían puras mujeres en ese lugar y me atendí a un hombre. Fue muy raro que alguien te depilara, o al menos hombre allá abajo, ¿sabes? Así que fue... Amor. Espérame tantito. ¿Dónde? ¿Te depiló un hombre? Sí. ¿Y por qué te dejaste? O sea, ¿te vio? Sí, pero solo me depiló y ya. ¿Te vio a la amiga? Sí. Me dijiste que nadie más te iba a volver a ver ahí. Pero, o sea, estaba haciendo su trabajo, ¿sabes? Tengo una duda. Yo necesito mucho dinero. ¿No sabes si hay trabajo ahí? ¿Qué? Es el trabajo de mi sueño. ¿Por qué? ¿Se podrá? No. Solo quería dinero para nuestro hijo. No.